¡La que paga ganar! Hola, qué tal, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al sorteo número 3411 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Araba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 67-67. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delgados de este sorteo. Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos. Este mes Supergiros premia tu fidelidad con bonos redimibles en productos, indica tu número de cédula al asesor, realiza tu transacción y participa por los premios que el plan de beneficios tiene para ti. Con Supergiros es fácil jugar y fácil ganar. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 9. 98-29 es el número ganador del sorteo de hoy, 11 de octubre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Zambrano en el departamento de Bolívar. Les invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica la que va a ganar. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.